Hola mis glamouros, hacemos las bienvenidas a un videito más aquí a nuestro canal Make Out and This Glamour. El día de hoy chicas les tengo una gran gran noticia que sé que les va a encantar y fascinar a todas ustedes que quieren adquirir productos gratis hasta la puerta de su casa. Y pues eso se trata de la cajita de influencer, esta aplicación que te manda pruebitas o productos hasta de este tamaño, hasta la puerta de tu casa chicas. Así que si te interesa saber cómo adquirir estos productos totalmente gratis y en la puerta de tu casa, no te vayas y quédate en el chismorreo con nosotros. Adiós. Ajácon marcas también no tan tan de glamour o de alta gama como lo es Swab, Nivea, productos más como de farmacia también y productos de todo tipo. Desde para tu mascota, para tus hijos, para ti, para su personal, skin care, maquillaje, de todo. Fragancias, de todo, todo, todo tipo de marcas y todo tipo de contenido de productos tiene esta aplicación. Y lo único que tienes que hacer es ir, descargar la aplicación que es Influencer, que te la deja aquí abajito, el link, y puedes crear tu perfil. De ahí, después de que creas tu perfil, empiezas a como rellenar unas encuestas que ellos tienen, te van a aparecer ahí. Qué tipo de cabello tienes, qué tipo de piel, tu olor de ojos, qué cosas te gustan, si tienes mascotas, si tienes hijos, si tienes tóxico, o sea, marido. Todo eso te lo preguntan porque ellos manejan, les digo, infinidad de marcas, infinidad de productos. Entonces, ellos te mandan productos para toda la familia, hasta para tu mascota. Y pues de ahí, después de que creas tu perfil, pues también tienes que poner todo lo que es tus datos, como tu dirección, dónde vives, qué te dedicas. Todo eso con un perfil completo tuyo para que ellos vean los gustos y como qué tipo de productos son los que tú vas a necesitar. Después de ahí, les voy a ser bien sincera, tienes que poner lo que es tus redes sociales, como lo que es YouTube, tu Facebook, Instagram, Twitter, Tubi, Snapchat, todas esas redes que tengas, te las piden. Tú entre, si tienes todas las redes sociales, ponlas todas, porque entre más impactos, así le llaman ellos a todas las personas que tú tienes agregadas en tus redes, ellos les llaman impactos. Entre más impactos tú tengas, más rápido te van a empezar a mandar campañas, que son las cajitas con producto. Yo coloqué, pues todo, ¿no? Desde mi Facebook, todo. Yo solo había colocado mi YouTube y mi Instagram, que es lo que yo manejaba para mis redes de lo de maquillaje y todo eso. Entonces no tenía muchos followers, sinceramente. Y pues duré como un medio año, que no me mandaban nada. Yo decía, no, pues esto no sirve de nada. Yo subía reviews de todas maneras de cosas que yo compraba, cosas que me llegaban en las suscripciones. Yo subía los reviews de todo lo que yo estaba utilizando y yo les subía en YouTube a ustedes, pues también los subía ahí en Flencer. Me empezó a servir porque me subían los puntos de, pues, las reviews, los likes que me daban por los reviews que yo hacía, pero eran de cosas que yo compraba o que adquirían mis suscripciones. Cuando yo después dije, pues voy a poner mi Facebook, no importa, que sean mis amigos. Puse mi Facebook, pues ahí sí subió a más de mil personas, con los followers de Instagram, los followers de YouTube, más mi Facebook, pues mi Facebook sí son como mil amigos y piquito. Entonces sí subió como a mil y algo impactos, que son los amigos que tú tienes o los seguidores. Y de ahí, chicas, no les miento, como a las tres semanas me mandaron un email que sí quería participar en una campaña. La primera campaña en la que participé fue para, la primera campaña que me mandaron fue para productos de mascotas. Yo la puse y todo, pero yo no tengo mascotas. Entonces no me llegó nada, me alegro porque no tengo mascotas. Yo en ese entonces no sabía que yo tenía que poner en interview y foto y toda la cosa. Entonces pongan campañas que ustedes van a poder subir, que sí usaron el producto, que sí le gustó para lo que era y todo eso. Pongan campañas para ustedes, que sí sean, que sí puedan hacer que son verdaderas, para que ustedes, pues, suban su campaña y vean que sí, en verdad hicieron el review y todo eso, utilizaron el producto y, pues, te sigan mandando producto, ¿no? Porque si no hacemos eso, nos descartan, chicas. Después de eso, me mandaron otra para lo que era desodorantes de varias marcas, como Nivea, Dough, Swap, me llegó la de Swap, que fue mi primer cajita, chicas. Mi primer cajita fue un desodorante de Swap, una nueva aroma que yo se estaba, pues, promocionando, que me encantó, me fascinó esos desodorantes y subí mi review y todo. Y de ahí, chicas, me llegó a la semana siguiente otra, que era no tan grande el producto, pero era una muestrita, más o menos como así, de un perfume de Hugo Boss, que a mi marido le encantó. Entonces, de ahí ya después esperé como, que fue como un mes, yo creo, y me llegó una campaña nueva, pero más grande, que fueron los Body Wash. En mi Instagram puedes checar, fueron dos Body Wash de este tamaño de la marca Nivea, que en realidad nos han encantado. Nos llegaron apenas, fue creo la semana pasada que me llegó, pero fue, pues, una campaña bastante grande, porque fue un producto tamaño Jumbo, chicos. Miren, 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 y fueron dos, no solo uno. De allí después, como a los dos días, me llegó la campaña de que yo, yo, tú cada que hay campañas, ellos te van a mandar un mail. Cuando tú calificas, para que siempre estés checando tu email, el email que pongas, tú siempre lo tienes que estar checando, porque ellos allí te van a estar mandando lo que es, o las preguntas y todo que hace la marca, para saber si te pueden mandar la campaña, si es para ti o no. Entonces, te mandan ellos un email. Tú siempre estás checando tu email. Si ves un mensaje de influencer, chécalo, léelo. Otra cosa, son en inglés. Si tú no sabes inglés, usa tu traductor inmediatamente, porque solo así vas a saber de qué trata y qué es lo que tienes que hacer. Pues vas a saber de qué trata el mensaje, si es una campaña y todo eso, y vas a poder contestar las preguntas, porque es en inglés todo, chicas. O sea, es en inglés, no es en español. Pero no se me complica en la vida. Usted es un traductor tan fácil que está ahorita, un screenshot, y lo pasas al traductor y te dice todo lo que te están pidiendo. Y pues, tú solo contestas. Así que no se complica en la vida. Usan su traductor, contestan la encuesta, y pues ya de ahí te mandan la campaña. Como les digo, yo apliqué a esta otra campaña, que eran marcas de alta gama, como lo que era Chanel, Gucci, Versace, Dior. Yo dije, vamos, que me van a pelar a mí para algo así. Entonces, que me llevó la sorpresa, chicas. Como a los dos, tres días, no recuerdo bien que me llegó esta campaña de Nivea, pues yo, que me caí otra cajita, chicas, que me caí otra cajita, y era un perfumito de este tamaño, de Dior. No era para mí, pero era para mi esposo. Le encantó, pero me imagínense, de Dior. Y era otra muestrita más chiquita, para mí, también de Dior, pero para mujer. Y, chicas, en verdad que me encantó, me encantó, me encantó mi nueva campaña. Esa es la última que me han mandado. Después de ahí, pues ahorita he hecho más encuestas, pero ya no me ha llegado, eso fue la semana pasada. Otra cosita, que no quiero que se me olvide. Cada que les llegue una campaña, ustedes inmediatamente, tomen foto, tomen video. Como siempre les digo, igual a lo que les aconsejé de Shim, es mejor video que foto. Y súbanlo a sus, todas sus redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Tobi, todas las redes sociales que tengas, súbela. y etiqueta o pon el hashtag de la marca que te está mandando el producto y de Influenster, de la aplicación. Eso, en verdad que eso te ayuda muchísimo para que te sigan tomando en cuenta para más campañas. Porque ellos lo que quieren ver, es que tú se estás promocionando lo que ellos te están mandando. Después de ahí, te vas a ir a la aplicación, otro tip que tienen que ponerle mucho ojo, chicas, porque yo esto no lo había hecho. Porque pongan bien atención, porque yo a mi primera campaña no la subí a Influenster. Después me llegó un email que no había cumplido, que bla, bla, bla. Y pues me fui rapidito, la subí, y ya lo he hecho en cada campaña. He subido la fotito también a Influenster. Tienen que subirla también a Influenster. Y subirla a todas sus redes sociales. Esa es otra cuestión para que te sigan tomando en cuenta para las campañas. Deja tu review en Influenster y checa en tu perfil, chicas, en la parte arribita de donde están todas las reseñas que he subido, hay unos cuadritos. Y ahí te van a aparecer cada campaña que te han mandado. Te va a aparecer el nombre de la marca y tú le vas a dar click ahí. Y ahí es donde te va a decir qué vas a hacer de... A veces te piden ir a, no sé, a la aplicación de Sephora y hacer un review, subir que Influenster y la marca fulana te mandó un producto de muestra gratis y qué tal te pareció. Todo eso. A veces te mandan a otras aplicaciones como esa, que es Sephora, como a Walmart, a Target, para que tú dejes en las aplicaciones de las tiendas donde pueden adquirir el producto tu review y obvio te piden que aclares que recibiste ese producto gratuitamente. Entonces, estén bien al pendiente de hacer eso, de hacer el review porque esa es la campaña principal que tú tienes que hacer. Lo que te pide que hagas la marca cuando te manda eso que te aparece en tu perfil de Influencer. Y pues, esa es la forma de adquirir cajitas de muestras de productos con la aplicación de Influencer, chicas. Como les digo, esta sí requiere un poquito más de trabajo porque si te pide impactos, que les digo que ellos le llaman impactos a los suscriptores, followers o amigos que tengas en las redes sociales que tú subiste al perfil. Entonces, si tú tienes pocos impactos, sinceramente, si tienes menos de mil impactos, no te toman mucho en cuenta porque yo les digo que duré seis meses con solo como 800 y algo impactos, o sea, 800 y algo amigos de esas dos redes que yo tengo. Y después, cuando subí ya, mi perfil de Facebook que subió ya casi dos mil impactos que son casi dos mil amigos o followers que pues prácticamente me ayudó lo de mi perfil social, no tanto lo de mis redes de Influencer como lo que es Instagram y YouTube, sino mi perfil personal. Pero me ayudó bastante y estoy adquiriendo el producto gratis y yo puedo hacerles las reseñas de los productos sin yo invertir tanto, que es lo que yo siempre les he dicho que yo busco. Por eso agarro mis suscripciones, por eso. Y pues ahorita ya las cajitas de Influencers que me están ayudando bastante a adquirir producto y pues también gracias a todos ustedes que me han estado apoyando porque pues entre más followers seamos, más me van a tomar en cuenta para más campañas y yo voy a poderles estar compartiendo los productos que me mandan y diciéndoles pues qué tal me parecen, si sí funcionan, si no funcionan. Entonces siento como que les ayudo un poquito a ustedes para saber qué producto es bueno, qué producto conviene, qué producto quizá no convenga mucho, quizá haga otro producto más económico que me convenga igual y así, ¿no? Entonces pues yo les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han estado dando tanto en YouTube, en Instagram también, ahí vamos subiendo poco a poco, levemente, ahí vamos poco a poco subiendo poco a poco gracias a ustedes, a su apoyo, pero como dice el dicho, mejor paso que dure que trote que canse, así que vamos a seguir así chicas, echándole ganas, compartiéndoles todo lo que podamos, ayudándonos aquí entre todas y pues de verdad que yo les agradezco mucho que si les gusta el contenido me lo hagan saber, que si les gusta el contenido lo compartan, en verdad que a mí me ayudan muchísimo con eso, con compartir, con comentarme aquí todas las dudas o lo que ustedes desean ver y todo eso, porque hay veces que sí me quedo como ¿y qué les subo esta semana? ¿o qué era hoy? Entonces cuando ya leo un comentario o un mensaje, porque mensajes sí recibo bastantes comentarios, sí chicas, yo no sé si les da pena o qué cosa, pero comentarios sí no tengo muchos, son contaditos, pero mensajes sí recibo bastantes de personas que me preguntan cosas, pues ya personalmente, como que a veces les da pena preguntarlo en el comentario y pues sienten más cómodo preguntarlo en privado y pues ya saben, yo también les contesto, ya saben, yo les contesto los mensajitos cuando puedo, a veces sí tardo, mil disculpas a todas las chicas que a veces tardo hasta una semana en verlos porque no tengo el chance de sentarme y decir voy a ver ahora los mensajes, a veces tardo hasta una semana en ver el mensaje y pues eso sí, en cuanto los veo, se los contesto y me siento bien a gusto cuando usted me dice me puedes recomendar una base que me sirve para esto y esto y o me puedes recomendar tal producto que quiero para esto, a mí me hacen sentir bien útil, chicas, me hacen sentir bien útil, me hacen sentir como que pues está sirviendo todo esto que estoy proyectando, este pequeño proyecto que estoy realizando poco a poco y con todas las ganas y todo el amor y toda la pasión que tengo por este tema que es el maquillaje y todo eso, al igual el tema de la repostería, saben que también varios me han preguntado cosas de recetas y eso, yo les contesto, yo les comparto lo poquito que yo sé, todos los tichitos que yo tengo desde la abuelita, la tía, mi mamá, la hermana, o la amiga o tal compañera del trabajo o cosas que yo agarré también de cuando trabajaba en esa área pues me han servido bastante a mí y yo si ustedes tienen las dudas también con gusto se las comparto. Eso me hace sentir súper bien a mí como ahorita que decidí hacer esto de los puntos de Shane que es el video anterior y el video este de la cajita de influencia yo dije ¿por qué no compartís las a las chicas? Que ellas si quieren pues también pueden adquirir estos productos y pues siempre así chicas, ayudarnos unas a otras apoyarnos unas con otras para poder pues brillar todas juntas en verdad que eso es algo súper motivador y que te hace sentir bien a ti como persona como mujer cuando ves que otra persona le sirvió el tipsito el consejito o lo que tú le dijiste tanto personalmente o como en tu video que te dicen ay como pues aquí nosotros que yo les comparto tal y tal cosa y después me dicen un mensajito ay me gustó mucho esto mil gracias en verdad que eso me hace sentir súper bien a mí me hace sentir pues que en verdad estoy haciendo algo bueno en este en este mundo de las redes sociales y estoy haciendo algo bueno que estoy haciendo algo que les sirve a los demás y eso me hace sentir a mí bastante satisfecha y contenta conmigo misma chicas entonces pues esto fue todo lo que les quería compartir el día de hoy espero les sirva espero lo hagan y cuando reciban sus cajitas pues etiquétenme ya saben aquí abajito están las redes sociales tanto la página de facebook el instagram donde pueden etiquetarme donde pueden este pues compartir cuando algo de lo que les comparto aquí yo les funciona o les gusta y lo hacen y les trae algo bueno para sus vidas o para ustedes compártanlo chicas eso en verdad que es el mejor pago que podemos recibir yo creo que todas las personas que seamos contenido el saber que con nuestra información o con nuestros tipsitos o con nuestros consejitos o con nuestras experiencias estamos ayudando a otras personitas pues después de cuatro videos ahí sigue mi pelo chicas vean les digo que esa cremita es súper súper buena vayan al videito donde les doy la reseña donde les muestro los productos que he terminado para que vean qué cremita me mantiene el pelo no tan sponge es mi pelo natural no lo he estilizado y pues ahí van a agarrar bastantes tipsitos también chicas así que vayan y ven a su videito igual aquí se los voy a dejar aquí arribita para que si les interesa vayan y chequen todos los productos que les compartí en ese videito que a mí en verdad que me han hecho la vida mucho más fácil y me han ayudado bastante así que pues eso fue todo por el día de hoy mis gran brudas hermosas muchas gracias a todas las chicas que ya tienen tiempo aquí con nosotros apoyándonos echándonos porras y estando al pendiente de los videitos que no se me desesperan cuando no estamos seguido pues activos en verdad mil gracias por todo su apoyo por toda su paciencia y para las chicas nuevas mil gracias por vernos si te gustó el contenido que hemos creado para ti en este canal no olvides suscribirte en las letras rojas de aquí debajito por echar la campanita para que cada que venga yo con mi invitote pues estamos aquí todas juntas en el chismorreo si crees que esta información le interesa a tu hermana a la prima a la tía a la comadre a la vecina hasta la suegra a la cuñada pues compárteselos y pues ayúdame a llegar a más personitas ayúdame a poder te ayúdame a poder llegar a más personitas y ayúdame a poder seguir creando este contenido que me encanta a mí compartir con ustedes y pues si les sirve a ustedes que más y pues si les sirve a ustedes que gran satisfacción para mí Liana apaga tu mono si les sirve a ustedes que gran satisfacción para mí chicas mil gracias y por y pues si les sirve a ustedes que gran satisfacción para mí el saber que todo lo que les comparto pues les ha ayudado aunque sea un poquito a una de ustedes así que fue todo por el día de hoy mis chicas glamurosas besos bendiciones y nos vemos el próximo videito no olviden que aquí abajito están todas las redes sociales para todas las chicas que quieran saber más de más contenido de más cosas que les hemos compartido pues aquí abajito están las redes sociales y en la lista de videos también encontrarás muchísimas cosas que te interesan así que besos bendiciones y las veo el próximo videito muy glamurosas hermosas chicas 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 Gracias.